Quiero que participen porque puedo yo quizás poder ir a las escuelas de ellos, porque lo que es oro aquí es basuralla. Son escuelas que tienen demasiado arriba, entonces quiero tener una oportunidad de poder ayudar y poder tener una evidencia. Porque más que nada, si no tienes evidencia no vas a poder hacer nada. Sí, estamos perfecto. Entonces, pues yo les agradezco mucho la oportunidad de venir aquí y dar un poquito de información a los muchachos. ¿Me puedes quedar su nombre completo, por favor? Mi nombre es Bonfilio Cerqueda Basilio. Soy licenciado de pedagogía y director de este plantel, del Instituto de Estudio de Bachillerato del Estado de Oaxaca, plantel número 94, que por sus siglas es LIEVO Número 94. Y pues, laboramos aquí en la población de Taneza de Zaragoza, municipio de este mismo lugar, municipio, distrito Villarca, Oaxaca. Y díganme ustedes de las carencias. Obviamente son muchísimas, pero una de las más importantes que pueda ayudar a los estudiantes que ustedes manejan aquí. Pues bueno, una de las carencias principales es que, si se da cuenta, esta segunda plata es una infraestructura provisional. Estamos hablando provisionalmente desde hace 15 años aquí. Son 15 años que tienen de estar aquí. Lo que podíamos hacer también, si nos podíamos enseñar los salones, porque si no, ver... Entonces, desde hace 15 años, pues, se tardó demasiado tanto la población como el gobierno para invertir recursos federales y estatales en la construcción de un plantel. Y poco a poco, pues, estamos en espera de que se termine la construcción, pero estamos aquí desde hace 15 años. Dentro de... Después de esto, pues, lo consideramos como algo inmediato también, este... Los medios, ¿no? Los recursos que nos hacen parte. Específicamente, se brinda durante los seis semestres una asignatura de capacitación para el trabajo que corresponde específicamente a informática. No tenemos, pues, una aula de medios en informes, donde los muchachos puedan manipular las computadoras. Llevan diseño gráfico, Corel Brown, Informática 1, Informática 2, pero, pues, las computadoras que tenemos son poquitas. Son solamente 5 para 57 alumnos, pues, no se van a pagar. ¿Cómo son? ¿Ustedes tienen 5 computadoras para 57, 60 alumnos? Para 57, 60 alumnos y no las pueden usar todas al mismo tiempo. Claro, claro, claro. Entonces, lo que clarecen ustedes son computadoras. Ahorita, pues, eran las computadoras, nos carecemos de, pues, de días sanitarios también en forma. Hacemos desde muchas cosas, pues, nuestros alumnos, pues, igual son escasos económicos, planteles que cuentan con casi 30 alumnos de las comunidades circunversivas. Algunos tienen que caminar hasta 6 horas, mujeres, hombres. O sea, aquí en esta escuela no nada más están los alumnos del pueblo, pero hay de otros. Hay de otras comunidades, pues, que son alumnos coráneos, que nosotros consideramos coráneos y que, pues, también, por parte de ellos, pues, reciben un apoyo de becas alimenticias, porque no son de la comunidad. Perfecto, sí. No son de la comunidad, hay un comedor comunitario. ¿Y dónde existe el comunidad? Aquí al lado. Oh, que todo está allá abajo. Ahí está allá abajo. Que, pues, ahora sí que se acondicionó el espacio porque era una cárcel y era lo que antes era el basurero municipal. Aquí al lado y se acondicionó, pues, ¿no? Se acondicionó y, pues, ahorita, afortunadamente, pues, se ve como un comedor, pues, en forma, ¿no? En forma, sí, sí. Ahorita lo vemos, vamos a tomar fotos de todo para que, tú sabes, cuando uno dice un comedor, pues, uno se imagina un comedor, ¿no? Pero, y cuando dice uno un lugar de computación, pues, uno se imagina un lugar de computación. Y, obviamente, no es el caso aquí si es que no tienen ni facilidades de baño, ¿no? Este, y por eso me gustaría, yo creo que esta información que me dan es algo muy importante porque yo nada más la voy a pasar con la gente que yo conozco, pero también es importante el gobierno aquí de Oaxaca, ¿no? que vea esto porque no creo que alguien haya venido y haya tomado su tiempo de conocerlos, de saber en fondo el problema que existe aquí para poder, solamente para que los niños tengan esa educación, o sea, que vengan y que estudien. Y eso es algo muy difícil, ¿no?, para ustedes. Y, pues, algo que nos, finalmente, nos llena de satisfacción es que, a pesar de nuestras carencias, nosotros como maestros nos hemos dado cuenta que nuestros alumnos, al egresar, pues, son alumnos que sabemos que tienen todas las capacidades, ¿no?, que se formaron bien y que nos han dejado, pues, así que buenos logros, pues, han ido a concursar a nivel estatal, a nivel regional y se han traído los primeros lugares en concursos de química, olimpiadas de matemáticas, este, concursos de química, de historia de México, los, hay muchas, muchas personas intermitentes, bueno, que les digo que a pesar de las carencias tienen esas ganas de salir de edad, ¿no?, y es lo más importante. Hay alumnos de otras generaciones que han pasado exámenes en el Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM, o sea, a pesar de esto, pues, ¿no?, quizás, como dice usted, allá afuera no conocen lo que nos hace falta o lo poco que tenemos, pero, pues, creo que sin temor a equivocarme, pues, después de las dependencias que han tratado de apoyarnos para la construcción del planero, de manera, o sea, así que en particular, persona en particular, es usted quien se ha, pues, nos ha mostrado, ¿no?, así que el interés por ver nuestras instalaciones. Sí, y a mí me interesa mucho, y obviamente con la clase que di ayer, ustedes se dan cuenta que la razón que me interesa mucho es porque yo vengo, peor que estas aulas, ¿no?, yo vengo en un lugar donde, bueno, cuando yo crecí aquí, imagínense, hace 20 años lo que había aquí, había mucho menos que ahora. Entonces, este, sí me interesa, me interesa que salgan adelante, me interesa que, pues, que tengan mejor, mejor oportunidad, y también porque el gobierno lo ofrece, nada más que, y estoy segurísima que si va a haber una posibilidad que el gobierno de Oaxaca vea esta información, le va a interesar mucho ayudar porque ellos creo que sí están ahí para ayudar, lamentablemente no son oídos para todo lo que está pasando, al menos que alguien vaya y les exponga el problema. Entonces, yo creo en eso porque yo no, 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 yo no, yo, yo trabajo, pues, este, con otras organizaciones, y, 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 este, y espero, este, yo poder aislarlos en lo que pueda. Este, me gustaría, obviamente, hacer un tour que le llaman Honduras de una vista, no más rápida, para, si me puedes llevar todo donde vamos, para que vean las aulas, vean los lugares, y si quieren, mientras tanto, que ellos, porque ellos, a ver, el señor, este es Christopher, Christopher, you can introduce yourself, you say Christopher, I'm sorry, Christopher and Alex, okay, Alex, Alex y Christopher, ellos son estudiantes, este, pues, casi de la misma nivel, ¿no?, de, de clases que aquí, este, pero ellos, este, obviamente, en Estados Unidos, y, y ahorita ellos, pues, están un poquito impresionados la diferencia entre la escuela en que ellos van, con la, con todo el equipo y con todos los beneficios que ellos tienen, comparando los niños que están aquí, y, a pesar de todo, y ahora él va a ir a la universidad, que, porque, que también muchos de estos niños van a tener esa oportunidad, entonces, yo creo que es cosa de que trabajemos juntos, y, este, si gusta, mientras que andemos, este, haciendo las visitas, ellos pueden quedar con nosotros, enseñar un poquito de inglés o lo que sea, que se quieran, para que no estén aburridos. Como quieren, pero, vamos, y empezamos aquí. Hola, buenos días, ya nos vamos y queríamos, queríamos despedirnos, pero una de las más importantes, bastante, que estoy aquí otra vez, por última vez, antes de irnos, es que, este, pues, quiero, este, decirles que no se les olvide todo lo que les platiqué ayer, y, y también, este, voy a tratar de ayudar la escuela, al maestro, para ver si algo yo puedo hacer allá en Estados Unidos, o, o aquí, con el gobierno oaxaqueño también, y quizás nadie ha venido aquí a, a ver cómo está la situación, este, ahora, ¿qué grado están ustedes? Tercer semestre de, tercer semestre de, de bachillerato, y este es tu salón. Ok, vamos, ven, verdad, si, este, vamos a enseñar cómo es el salón de tercer año de bachillerato, o tercer semestre de bachillerato, aquí, aquí estamos en la mecha de Zaragoza, este, pues, como ven, aquí no hay ningún equipo de, este, de computación, en esta clase, no hay ningún, este, pues, nada, nada, este, que sea, ¿para qué usan el petate? ¿Lo han de utilizar para alguna, alguna labor, algún, algo? Bueno, me da curiosidad, porque veo un petate, digo, ¿será para sentarse abajo, en el suelo, y hacer algún tipo de labor, clases, o algo? No, no, era, este, son los petantes y las consumentas que se le dan a los alumnos por años, pero que están, este, posterados en el municipio. O sea, que los alumnos que vienen de otros pueblitos para poder quedarse, ellos utilizan este petate para quedarse. O sea, que ellos no tienen cuarto ni tienen cama. A este es el que ellos se acuestan, se duermen, este, para poder venir aquí de otros pueblos, para poder venir a, a, a estudiar, ellos vienen y dormir en esos petantes. O sea, entonces, obviamente, carecen de cuartos, carecen de, este, de colchones, de camas, este, y obviamente de vano, como usted estaba diciendo, ¿no? Este, aquí estamos mirando que este es, obviamente, el, el escritorio del profesor. Y, pues, es un escritorio que, obviamente, también, una televisión que, si, quizás trabaje, ¿verdad? Este, y, pues, esto es la, la, como dicen en español, es, eh, el recurso, dirá. El recurso, ¿no? Este es el recurso. Y quiere decir que se necesita, eh, advance, avanzar, se necesita algo mejor. Este, obviamente, este, la televisión para mí es por más de unos 15 años. Este, este, y, y, pues, se necesita más recursos para los maestros, pues, ellos, yo creo que, lo que yo he visto y he escuchado, que usted es un maestro que, que, pues, ha ayudado mucho a la comunidad de, de más de 10 años. Pero, obviamente, en trate con los recursos mínimos que tiene, es muy difícil que usted, este, pueda dar más a los alumnos que usted tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, si, si se pudiera, este, promover y, y traer más, este, computadoras, ayudar más a los alumnos, este, tener el gobierno oaxaqueño, al igual que mi organización Sin Fin de Lucro, este, trabajar juntos, este, yo creo que, peor es nada, podríamos avanzar en algo. Y, por eso estoy aquí, este, como ven, este es el pizarrón, ya borraron el chino que tenían puesto aquí, ¿verdad? Este, y, y, pues, la verdad que, que tienen, este, veo que tienen esto, tienen, este, eh... Cañón. Ah, le dice cañón, así que, 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 transmite. Perfecto. Sí, me puedes traer aquí, vamos a ver, ah, eh, mucho gusto verlos otra vez y, por favor, les deseo lo mejor. Bueno, y que, cuando yo regrese, este, pues, que ya estén graduados o, you know, hagan algo, pero, sin algo les pude dejar ayer, se los dije de corazón. Sí se puede, sí se puede. A pesar de lo que veo, nada más acuérdense, cuando yo crecí, nada de esto había. Así que están mejor, pero necesitamos mejorar más para los, pues, para sus hijos, para sus nietos en el futuro. Así que, échenle ganas. Nos vemos. Vamos a ir en este salón, este salón, al de aquí. Está aquí los maestros, que es la roca, vamos a ir en este salón. ¿Qué, qué grupo está en qué edad está? Primer semestre. ¿Primer semestre? Sí. Primer semestre. Y me parece que me dijo el maestro que ustedes vienen, no todos son de Tanes, sino vienen de diferentes pueblos. Sí. A ver, házcanme la mano, si vienen de otro pueblo. Bueno. Wow. Ok. Ok. ¿Qué tan lejos? ¿Quién es el que camina más para llegar aquí? ¿Qué tan lejos está el pueblo más lejos que viene? ¿Qué está aquí? ¿De dónde eres? ¿De dónde son? Yaneri. Yaneri. Sochi. 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 ¿Dónde es Sochi? Sochi. ¿Dónde queda eso? Allá. Ok. Atrás del cerro. Atrás del cerro. ¿Qué te quedan? Pues muchachos, yo estoy aquí porque ya me voy, pero quería agradecerles la oportunidad que me dieron ayer de platicar con ustedes. Y también quería darles, dejarles mi corazón aquí, el pedacito que puedas, para que se den cuenta que sí se puede. Sí se puede. No importa dónde vengan, no importa cómo, o sea, la caminada que hacen para llegar aquí, no importa si tienen padres, si no tienen, si son huérfanos, si los papás los pegan, si son borrachos, si son lo que sea. O sea, ustedes pueden, porque ustedes tienen el destino en su mano, por favor no desperdicien, no, no desperdicien. No sé si van a hacer su tarea y aprender quién fui yo y las prácticas que vi ayer, pero las di con corazón y se los dije, y no con el corazón en la mano. Yo veo en ustedes un futuro muy, muy, muy grande, pero a pesar de todo, ustedes tienen el destino en sus manos. No importa dónde vengan, no importa quién tan pobres son, no importa, ustedes pueden llegar a ser muy grandes. Y échenle ganas, échenle muchas ganas. A pesar de que si me puedes enseñar, este creo que es el escritorio del maestro. So, imagínense, este es el escritorio de un maestro aquí en Taneche de Zaragoza. Y estamos hablando no de primaria ni de secundaria, sino de bachillerato. Es un salón que, pues, carece de computadoras, carece de, pues, de muchas cosas que pueden ayudar al alumno. Y, pues, esperemos que con esta información, hablando con el gobierno oaxaqueño y obviamente en Estados Unidos, algo pueda suceder, lo único que podemos hacer, acuérdense, es tratar. Siempre tratar. Nunca decir, no, es que yo no puedo, no, es que quien está, no. Siempre trate. Si le dicen que no, bueno, ya al menos saben la verdad, si sí o no. Y cuando le dicen que no, a pesar de que le dicen que no, empujen más. Sí se puede, ¿ok? Sí se puede. Que Dios me los bendiga a todos. Les deseo todo lo mejor, ¿ok? Mucha suerte. Muchas suerte. Este es el baño de los hombres o mujeres. Oh, este es un baño compartido del bachillerato. Bueno, aunque está bien chiquito lo de decir, pero lamentablemente este es un baño compartido. Está tan pequeño que obviamente, en primer lugar, la salud. En segundo lugar, es un lugar que, pues, necesitan, necesitan, las mujeres necesitan su espacio. Y, pues, qué triste que los hombres y las mujeres estén en el mismo, este, compartan el mismo baño, y no, con los problemas que existen hoy en día. Esto es algo que, pues, me impresiona de que no haya baños de mujeres y de hombres, sino que los hombres y las mujeres estén en el mismo baño. Utilicen el mismo baño, es una de las carencias muy fuertes. Si me quieren escribir algo, yo me lo puedo llevar y yo puedo, lo que pueda hacer, ¿ok? Entonces, este, y obviamente el salón seguro es de bodega. Y nada más son tres salones, aquí nada más hay tres salones. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Aquí parece que es, ¿qué salón es este? ¿Qué grados están ustedes? Quinto. Quinto cementre. ¿Quinto cementre? ¿Ustedes están para graduarse? Sí. Wow, ok, pues estamos en el bachillerato de quinto semestre de Tanece de Zaragoza. ¿Me pueden decir cuántos de aquí de quinto semestre no son de este pueblo? ¿Y quién viene de más lejos que, de dónde viene usted? Sierra Sur. ¿Sierra Sur, dónde es esto? La otra región. ¿Cuántas horas se hacen para venir aquí? Diez. ¿Diez horas caminando? No. ¿Diez horas de carro? Sí. Él viene 10 horas en el carro para llegar aquí, solo para tomar la clase, para obtener la educación. Y ellos dormen, ¿sabes cómo te mostré? Ellos dormen en el piso, en el rango, lo que se llama. Impresionante. Tú vas a salir adelante. Vas a salir porque vas a salir. Y vas a ser casi el gobernador de Oaxaca va a saber. Vas a ver que sí. Sí se puede. Sí lo vas a hacer. Lo van a hacer todos ustedes. Los veo en los ojos. Los tienen brillantes. Los tienen con ganas de salir adelante. Sé que son jóvenes. Y a ti te he visto, creo que cocas, ¿no? Música. Entonces, pues vamos a regresar en el punto de que este es el quinto semestre de bachillerato. Y a pesar de todo, este es lo único que tiene. Y a pesar de la carencia que tiene, me ha hablado el maestro que han ido a concursar. Que es algo tan maravilloso que es algo tan maravilloso que a pesar de las carencias de ustedes quieran salir adelante. Y les puedo decir que sí se puede. Sí se puede. Y ustedes lo van a hacer. Lo van a hacer porque lo van a hacer. Entonces, sigan estudiando duro. Escúchenle. Háganle caso al maestro. Yo estoy aquí, como les conté ayer, por mi maestro de sexto grado. De sexto grado. Todos los empujones y las veganeras y las pegadas que me daban, las manos que a todos nos pegaron. Este, salí adelante porque también viene de mí. Quise salir adelante. Entonces, si yo puedo, ustedes pueden. Otra de las carencias que veo que existe aquí. Obviamente el cuarto es muy pequeño. No tiene aire acondicionado. Está haciendo un calor. Este, obviamente es difícil estudiar. Es difícil que uno se concentre cuando está haciendo mucho calor. You know. Entonces, aquí enseñan todos los, o sea. Todos los días aquí. Todos los días están encerrados aquí. O sea que aquí se enseña la matemática, la química, la... Historia. Algebra. Historia. Wow. Sí, es... No hay escritorio, no hay... No, aquí en este, si veo ahora que me mencionas. Aquí no hay ni escritorio para el maestro. O sea que aquí no hay ningún espacio que se pueda, este, pues, dar mejor, mejor educación. O sea, dónde está el escritorio y dónde están los libros y dónde está la computadora o algo para poder dar mejor educación, ¿no? El pizarrón solo está atravesado en la ventana. Y hasta el pizarrón parece que como no hay espacio, pues, lo pusieron, atravesaron la ventana. Este, pues, obviamente necesita una ampliación tres veces que esta para poder tener una clase más ambiental, más educacional. Este, ¿me puede enseñar un cuarto ahí? Con permiso. Sí. Este cuarto aquí es de computación. Sí, pero le digo que son las que, este, y con esto ahora trabajamos para 50 instantes, ¿no? Estas son las, estas son las únicas computadoras que hiciste aquí para el nivel bachillerato. Y el nivel bachillerato son, ¿cuántas clases? Es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Quinto, sí. Son, son cinco semestres, cinco clases. Seis semestres. Seis semestres, son seis semestres. En los seis semestres se utilizan estas computadoras. Y es lo único que tienen. No tienen gato, no tienen pluma, no tienen nada. Ok, entonces, este, pues, sí. Y, ¿la trabajan? Ah, ok. Exacto, perfecto. Entonces, básicamente es lo que estamos hablando. Lo que quisieran es, pues, tener un propio lugar para el bachillerato, un propio salón, que sea un poquito más amplio. Tener un poquito más computadoras que puedan, este, ayudar más a los estudiantes. Este, usted, usted, dígame, pues, creo que ya es todo, ¿no? Es todo. El lugar que se pueda enseñar. Ok, pues, por favor, si usted puede explicar algo más que no haya podido decir. Pues, solamente que, pues, estamos, a pesar de lo que tenemos, ya vamos a, trabajamos con muchas ganas, bueno, de sacar adelante a los jóvenes estudiantes de la comunidad. Y, sobre todo, porque, como ya lo decía usted, tienen muchas ganas de salir adelante. Y nosotros, pues, de alguna manera nos hemos acostumbrado con lo poco que tenemos. Y, si hemos hecho gestiones de nuestra parte, pero a veces las gestiones de ayuda a, o son muy burocráticas, tardan, demoran, este, mucho, mucho trámico, muchos requisitos. Y, a veces, pues, no sale uno beneficiado. Sí, yo creo que lo que podríamos hacer es, usted me tiene que dar información de qué proceso han hecho, qué documentos ya tienen, que han procesado y que no está pasando nada. Porque estoy segurísima que el gobernador de Oaxaca le estaría interesado si él haya procesado o firmado algo que haya él mandado, pero ustedes no lo recibieron. Entiende que en medio se haya perdido algún lugar, que eso sucede muy, muy, muy a menudo. Este, muy bien, entonces, este, pues, yo lo que le puedo decir es, voy a poder, lo voy a apoyar, como siempre ha apoyado a los niños, y voy a apoyar a los muchachos lo que puedas. Este, y empezamos con este, con este programa. Este, voy a despedirme de los muchachos. Este, amigos, los voy a saludar y saluden a los muchachos también. Para de suerte, de mucha, mucha suerte. Ok, Chris, you just passed by and just shake hands. Quiero, quiero, este, darles el, 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 este, o como le dicen aquí, porque a veces me confundo. Shake hands. Un saludo, un fuerte para que les dé mucha, mucha suerte. Darles mucha suerte, que Dios nos los bendiga. Y este, que ninguno quede atrás. Que ninguno quede atrás. Mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Ok, con permiso. Nos vemos. Se cuidan. Ya, con la regreso, ya son doctores, abogados, licenciados, gobernadores de Oaxaca. Ok, gracias. Gracias.